La llamada ley Atenco fue aprobada el 17 de marzo, la cual entrará en vigor en el mes de julio en el Estado de México. Esta ley autoriza el uso de la fuerza pública, armas de control e incluso letales para disolver manifestaciones consideradas ilegales. La misma en sí representa uno de los pasos para inhibir el estallido social en el país y los estados. Este mismo estallido social que incubaría el pueblo como reacción a las políticas desastrosas de nuestros gobernantes. Esta ley supondría la forma de proteger al sistema que gobierna nuestro país y a los errores cometidos por los políticos al abusar de sus gobiernos para enriquecerse a costa del erario público. Con esta ley no habría forma para que la gente se organice y reclame las injusticias, la corrupción o el abuso de parte de nuestras autoridades. La ley fue promovida por el gobernador priista Eruviel Ávila, incluso denominada también como Ley Eruviel y aprobada por los diputados del PRD, PRI, PAN, Partido Verde Ecologista y PANAL, excepto por los diputados de Morena. Esta ley faculta a las policías estatal y o municipales a intervenir cuando consideren ilegal alguna manifestación o protesta, lo que desde el punto de vista de Morena legitimiza abusos como los del caso Atenco suscitado en el 2006. El artículo octavo otorga a los elementos policíacos la posibilidad de usar armas de fuego en estos casos. Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, estos podrán hacer uso intencional de armas letales. Solo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. También el artículo 23 posibilita la intervención de los cuerpos de seguridad en operativos de desalojo, lanzamientos y embargos. También el artículo 52 de esa misma ley dispone a los mandos y elementos cuando no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego e inobserven lo dispuesto a esta ley, se les iniciará una investigación interna por parte de la institución de seguridad a la cual pertenezcan. La fuerza pública, conforme al capítulo 3, podrá emplearse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y se vuelvan violentas, y cuando se causen lesiones, las autoridades deben llamar inmediatamente a los cuerpos de emergencia y comunicar los hechos a los familiares, además de resarcir los daños. Tras la aprobación, Horacio Duarte, presidente estatal de Morena, anunció que a través de la CNDH u otros organismos defensores buscarán la promoción de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta ley supera por mucho la llamada Ley Bala de Puebla, causante de la muerte del niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatli Tamayo, por una bala de goma que lanzó el Cuerpo de Granaderos en el año 2014.